... Bienvenidos amigos, como todos los miércoles, a nuestro espacio educacional por parte del Departamento de Policía de la Ciudad de Tampa. Y aquí tenemos a su portavoz, el señor Demis Esmao, como siempre. Espacio educativo. Me encantó, me siento yo como un pedagogo. Bueno, es que lo eres porque estamos enseñando a la ciudadanía a ser mejores ciudadanos. Perfecto, perfecto. Hay un tema interesante, por ejemplo, está muy de moda últimamente, pero tener cámaras de televisión de vigilancia. Las hay en muchos negocios, algunos las tenemos en casa también. Pero, ¿eso cómo puede ayudar a la policía? Porque hay personas que las tienen pero no graban. Nos ha ayudado bastante. Bueno, los individuos que obviamente tienen algún tipo de sistema de vigilancia, que puede grabar o captar imágenes, nos ha ayudado mil veces mejor de lo que viene siendo en sí el uso de algún tipo de testigo que posiblemente vio algo. Razón siendo, vamos a decir que uno tiene ese tipo de sistema en su casa y su vecino viene siendo víctima de algún tipo de crimen. Si el ángulo de ese sistema de cámara que usted tiene logra captar la imagen de algún sospechoso, nosotros, obviamente que estamos en la encuesta, vamos a tratar de hacer algún tipo de reviso vecinal. Cuando le toca a ese individuo, podría ayudar bastante con ofrecernos esa clase de mano. ¿Hay algún secreto o alguna recomendación sobre cómo poner las cámaras, los ángulos, hacia dónde deben de enfocar? ¿Hay sitios específicos en las casas? Siempre y cuando se va a instalar ese tipo de sistema, se le sugiera al individuo que le vaya a cubrir lo que viene siendo puntos de entrada o de su negocio o de su hogar. Las ventanas, la puerta del frente, la puerta de atrás, diferentes zonas en donde posiblemente no hay luz, porque muchos de estos sistemas se le ofrece en sí la imagen, aunque no haya luz. Ahora, últimamente yo he visto individuos que tienen acceso, por ejemplo, si tiene ese tipo de sistema en su negocio. Yo he visto dueños o empresarios que tienen la habilidad de captar esa información y seguir vigilando por medio de su teléfono celular. Ajá. ¿Eso es bueno? Buenísimo. Pero que tiene que quedar grabada la imagen. Bueno, de todas maneras, normalmente queda grabada en sí la imagen, pero lo que se le ofrece al individuo, si uno está vigilante de lo que está ocurriendo en su negocio y se da de cuenta de algún tipo de delito que esté ocurriendo en ese instante, obviamente esa persona se puede comunicar con la policía y actualizarlo de lo que está ocurriendo y ofrecerle descripción de lo que han visto. Pues vayan tomando ustedes nota del oficial Denis Smao, porque efectivamente, si tienen ustedes un robo o algo, la policía está aquí para ayudar. Muchas gracias, señor. Gracias. Y ustedes continúen ahí con nosotros en Buenos Días Latino. Buenos Días Latino, el show número uno ya va a empezar, prende la tele. Buenos Días Latino, el show número uno ya va a empezar, préndelo, préndelo. Tú latina, yo latino, en mi barito junto conmigo, la comunidad completa, siempre al día da toda la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor, que todo es mira TV y mira que bien se ve. De luna viene, comienza y ya estamos al aire, al aire y no lo cambien, no. Buenos Días Latino, el show número uno ya va a empezar, prende la tele. Buenos Días Latino, el show número uno ya va a empezar, préndelo, préndelo. Buenos Días Latino, el show número uno ya va a empezar, préndelo, préndelo.